Buenos días, buenas tardes, buenas noches Otro igual Termostato, micro B Ahora vamos a hacer un bucle doble Un bucle anidado que se dice Un bucle dentro de otro Vamos a rellenar la matriz de LEDs Con los puntitos, vale Eh Bucle doble 2 Y Python El pass lo voy a borrar Porque el pass Es que pase y no quiero pasar Bucle, for, lo arrastro Mira, me sale For E in range 4, eso quiere decir que va a contar Hasta 3, 0, 1, 2 y 3 Si quiero que cuente hasta 4 Porque los LEDs se cuentan de 0 a 4 Te voy a poner aquí un 5 Eso cuenta de 0 a 4 ¿Vale? El pass lo quito Y ahora adentro voy a meter otro bucle for For Aquí Pero en vez de I Le voy a poner otra letra Porque la misma letra no puede ser J En rango 5 Y lo que le voy a decir es que Imprima un punto Yo voy a buscar aquí el LED Y me dice Graficar XI Graficar es una Es una traducción regular Pero bueno, ya está LED plot ¿Qué plot? El 0, 0 que sería este No El IJ Entonces esto va a hacer ¿Cuánto vale? Voy a hacer que haga pausa Porque si no va a ir todo rápido Va a ir muy rápido Venga Esto vale I vale 0 J vale 0 Imprime el punto 0, 0 I vale 0 I vale 0 J vale 1 Imprime el punto 0, 1 I vale 0 J vale 2 Y así 0, 1, 2, 3, 4 1, 1 1, 0 1, 1, 1 1, 2, 1, 3, 1, 4 Lo voy a ejecutar y mirad Si quiero que cambie En vez de I de columna Que vaya en fila Que cambio Venga Los listos Venga Que cambio Quiero que en vez de I así ¿Cómo? La J y la I Eso es Y ya está Y lo hace en fila Ya está Venga Ahora sí